Nicolás Petro sin poder justificar sus suntuosos gastos. El hijo del presidente Gustavo Petro, el diputado Nicolás Petro sigue en medio de un duro escándalo. Hace solo unas horas el país se seguía preguntando qué estaba pasando con el caso de Nicolás Petro en la Fiscalía General de la Nación y el por qué no avanza el proceso. La emisora de la AFM conoció detalles del proceso y de la investigación. El tema en contra de Nicolás Petro sí está avanzando. Una de las pruebas más comprometedoras en contra del primogénito del presidente es la cuenta donde recibe su sueldo diputado. Esa cuenta no se movió durante nueve meses. ¿De qué vivía entonces Nicolás Petro si no era de su sueldo? ¿De dónde pagaba riendos, servicios, alimentación y los demás lujos que se daba? Nicolás Petro no ha podido justificar esos gastos que claramente no estaban saliendo del sueldo como diputado. Eso es parte de lo que están cotejando las autoridades. Gasto por gasto es revisado. Un proceso que toma bastante tiempo. Sin embargo, el tema avanza con sigilo, pero avanza.